Para todos, mi nombre es Jordi Steven Rodríguez, tengo 26 años, soy de Colombia y actualmente me encuentro en Malta. En este momento estoy en St. Julian's, pues actualmente estoy estudiando inglés y lo estoy cursando en la escuela de Easy Malta, un amuleto, uy complicado porque hay muchos, pero bueno digamos que inicialmente siento que el amuleto principal es como la foto de mi familia y digámoslo así que una virgencita que yo cargo en la billetera, pues la verdad hay bastantes, pero siento que la más, como que la más importante o la más notoria de mi país a Malta es digamos la gente como es de consciente con los peatones. Aquí en Malta ceden la vía independientemente, no sé, estén pasando muchas personas o no haya semáforo, independientemente, cualquier carro que pase, o digo cualquier persona que vaya a cruzar una calle, como que el carro sí o sí para, o sea independientemente no haya semáforo, no haya cruce, o sea independientemente como que le ceden a uno la vía y eso fue genial porque me pareció espectacular, o sea, yo decía como, oh my god, porque eso no hay en Colombia. Pero digamos que el primer mes que estuve aquí, mi rutina era básicamente como los lunes, bueno básicamente lunes, miércoles y viernes, que tengo clases súper tarde, pues básicamente yo me levantaba, me bañaba, desayunaba, digamos que como que leía un poco o hacía el trabajo, algún trabajo que me hayan dejado de la escuela, después almorzaba y me iba a la escuela. Casi siempre en la noche, con mis compañeros o con las nuevas personas con las que me integré, pues salíamos como a caminar, íbamos como a lugares muy cercanos de acá, de San Julián, o íbamos como a La Valeta, que es como una ciudad de Malta, muy bonita por sí, entonces que tiene lugares espectaculares y pues en ese momento estábamos como en temporada navideña, pues mejor aún porque había luces, uno se podía pasear por todo lado, había muchas cosas deliciosas para comer, para tomar también, entonces había lugares fantásticos. Entonces pues nada, simplemente íbamos como a caminar, a conocer y ya básicamente como que eso era todo. Entonces después regresábamos a la casa, normalmente a veces como que nos entrábamos a un bar, a tomar algo, a socializar con las demás personas de la escuela y después ya nos íbamos para la casa. Los días martes y jueves que tenía clase temprano, pues básicamente hacíamos lo mismo, o sea primero teníamos la clase, después de salir pues organizábamos como un viaje mucho más lejos, pues a ciudades más lejanas de donde yo estaba, de San Julián, a conocer, a meternos a, no sé, a ríos, al mar, nos íbamos a conocer como las islas más cercanas, súper bonitas de Malta, entonces fue chévere, ahorita ya este segundo pues la mayoría de mis compañeros ya se fueron cada uno para sus países, pero pues igual básicamente la rutina sigue siendo la misma, independientemente pues que se hayan ido, pero pues igual con otras personas pues no es igual obviamente, porque ya no hay tanto feeling, pero pues igual si salimos, caminamos, sin embargo pues ahorita como les, como he viajado también a otros países, la verdad esos viajes son un poco agotadores, entonces como que he preferido como un poquito descansar, entonces como que mis rutinas ya no son tan agitadas, pero pues si trato como de caminar, salir, por aquí hay restaurantes súper deliciosos, la pasta es deliciosa, yo amo comer pasta, entonces prácticamente he probado todo tipo de pasta que me encanta, Claro que sí, totalmente 100% la recomendaría, ¿por qué? Pues simplemente porque siento que Babel Stades nos acompaña en todo momento, siento que el proceso de elección del país, de los documentos que hay que hacer, digamos que todos esos trámites es súper importante y pues yo siento que como tal Babel estuvo ahí presente 100%, entonces de verdad que me siento muy afortunado por haberlos encontrado y pues agradezco también la oportunidad que me dieron y nada, la verdad sí, es genial. Y nosotros te llevamos.